Estar en el Festival de Málaga supone venir a presentar la cuarta parte de Proyecto Tiempo y supone presentar la película. Es verdad que para Gas Natural Fenosa este es el décimo año y entonces es un año de celebración. Desde luego mantiene mucho la emoción y el thriller inquietante que es. Y creo que es redondo ese final. Está funcionando porque además están haciendo productos muy buenos. La gente cada vez se va concienciando más. Y yo creo que hay mucha culpa de Gas Natural Fenosa en que esto ocurra. O sea que es un proyectazo. No. 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 Gracias por ver el video